A ver, Alia, si este ángulo es de 30 grados y este lado mide 6 centímetros, entonces, según el libro, por el teorema de Pitágoras podemos hallar el otro lado. ¿No es verdad, Alia? Uh-huh, sí, así mismo. Ah, pero si tenemos en cuenta este otro ángulo de 90 grados, pues... ¡Ya está! Podemos encontrar la hipotenusa. ¡Yesss! Alia, por fin lo resolvimos. ¿Alia? ¿Alia? Por fin lo resolvimos. Solo te pido que me des la oportunidad de mostrarte que soy más serio y muerdo de lo que parezco. Y que... te quiero, baby. ¡Alia! ¿Alia? ¿Alia? ¿Eh? ¡Alia! ¿Qué? ¿Qué pasa, Marinette? ¿Qué pasa? ¡Que estás en el libro! Yo estoy aquí hablando como un papagayo de matemáticas. Y tú estás ahí, Lela, como pescado en nevera. Recuerda que el examen es mañana. Y es el final. O sea, tenemos que pasarlo sí o sí. Hola, Nino. ¿Cómo estás? Ah, hola, amigo. Estoy medio perdido en estos días. ¿Perdido? ¿A qué te refieres? Ah, es que todo este lío de Alia me tiene la cabeza loca. Es que aquel día en tu casa de descanso me atreví y le declaré mis sentimientos a Alia. Incluso la besé. Pero llegaron ciertos compañeritos y nos interrumpieron. ¡Ah, Nino! Disculpa. Es que nosotros no sabíamos que... ¡No, no, hermano! Es broma, pero... Mi preocupación es que no tuvimos oportunidad luego de eso de hablar y realmente no sé qué estará pensando ella de mí. Bueno, Nino, pero todavía estás a tiempo de hacer algo. Mira, ¿por qué no le cantas una canción, le haces una serenata? Y a cualquier chica le gustaría eso. ¡Ah, sí! ¡Buena idea! Y tengo la canción perfecta. ¡Escucha! Te amo, amor con todo el corazón. ¡Nino! ¡Nino, espera! ¡Espera, amigo! Ahora viene la mejor parte. Te amo con mi corazón. ¡Nino! Escúchame. Mejor. Cambiemos de plan. Creo que el canto no es lo tuyo. ¿Estás seguro? Tengo más canciones. Hazme caso. Mejor, escríbele un poema. ¡Sí! Me gusta esa idea. Amigo, tú eres un chico con muy buenas ideas. ¿Qué te parece este? Ayer, pasé por tu casa y me tiraste un limón. Y como no me gusta el chocolate, me fui para la playa. ¡Ah! Esto va a tomar más tiempo de lo que yo pensaba. Ay, sí, ya lo sé, pero es que tengo la cabeza en otra parte. No sé. No sé. No sé lo que me pasa. A ver, a ver. ¿Por dónde anda esa cabecita? No. Nada. Son beberías mías. No me hagas caso. Vamos, Alia. Cuéntame, ¿qué te pasa? ¿Somos amigas o no? Sí, claro, pero... Ay, es que no me puedo sacar de la cabeza a Nino. Y lo que pasó en las vacaciones entre nosotros. ¿Lo que pasó entre ustedes? Ah, ¿te refieres al beso? Sí, exactamente. A eso me refiero. Pero... ¿Qué pasa con eso? Ay, no sé, no sé. Por eso te digo que son tonterías de mi cabeza. Mejor concentrémonos en el estudio. A ver, Alia. Definitivamente tú no estás para estudiar ahora mismo. Mira, ¿por qué no vamos a comer algo? Cerca de aquí abrieron una tienda de comida rápida y dicen que es buenísima. Vamos allá y hablamos sobre esto con más calma. Tal vez te pueda ayudar a resolver este teorema. Ok, pero tú pagas. Ok, ok, Nino. Creo que lo mejor es que la invites a salir. Y para impresionarla, debes vestirte súper elegante y llevar un enorme ramo de flores. Eso nunca falla, amigo. Ok, entendido. Pero yo no tengo ropa elegante. Bueno, amigo, pues es tiempo de ir de compras. ¡Tarán! ¡Jeje! Estoy guapo, ¿no? Nino, ¿qué vas a un restaurante? ¿No vas a bailar el hula hula a la playa? Ok, ok, déjame probar otro. ¡Y este sí me gusta! Amigo, ¿estás listo? ¿En serio estoy listo? Para ir a recoger papas. ¡Hola! Bienvenidos a Gloria Food. Aquí tenemos las mejores hamburguesas de la ciudad. ¿En qué puedo ayudarlas? Mmm, creo que voy a pedir una hamburguesa y un helado de chocolate, por favor. ¿Y tú, Alia? ¿Qué vas a pedir? Mmm, ay, a mí póngame un hot dog y un helado de fresa. Ok, siéntense, por favor. Enseguida les llevo su pedido. Ok, gracias. Bueno, Alia, ahora desahógate y cuéntame qué te pasa. Ay, no sé. Es que aquel día en la casa de Edwin en el campo, Nino se abrió conmigo y se declaró. Me dijo cosas preciosas de verdad. Y al final me besó. En eso llegaron ustedes, ¿recuerdas? Sí, recuerdo. Pero, ¿dónde está el problema? Ay, es que no estoy segura de lo que siento por él. Nino y yo siempre nos hemos llevado bien. Somos buenos amigos. Es simpático y muy atento conmigo, pero solo es eso, un amigo, o al menos hasta ese día. ¿Y entonces? ¿Ahora lo estás viendo con otros ojos? Ese es el problema, que no sé, porque yo siempre lo he visto como un amigo, un buen amigo. Pero después de aquel beso, no me lo puedo sacar de la cabeza. Y lo peor es que me encantó el beso. ¡Tarán! Y ahora sí que la impresiono. Este es mi traje de talibán. Nino, Halloween fue hace casi un mes. ¿A dónde tú piensas ir disfrazado así? Ok, mira. Pruébate este. ¡Ajá! A esto me refería. Amigo, Alia no podrá resistirse. Y ahora, vamos por el ramo de flores. Bueno, Alia, pero yo no veo nada de malo en esto. Nino es un chico genial, divertido y que está loco por ti. Porque eso lo saben todos en la escuela. O sea, se nota. Y además, son amigos. Ese es el problema. Tengo miedo que una relación entre Nino y yo no funcione y terminemos perdiendo la amistad. Permiso. Aquí les traigo su pedido. Espero lo disfruten. Ahí vamos, amiga. No puedes pensar así. En toda relación tienes probabilidades de ganar y de perder. Pero si no lo intentas, siempre tendrás la duda de si podría haber funcionado. Es que... Amiga, yo creo que tú tienes miedo de enamorarte de Nino. Oye, para ganar hay que arriesgarse. Si te gusta, inténtalo. Arriesgate. Yo sé que ustedes van a ser una buena pareja. ¡Ay! Ya me los imagino juntos. Sí, y seguro en tu imaginación ya nos casaste y tenemos hijos, ¿no? Ajá. Ay, amiga. Eres muy soñadora. Estoy harta de que todos me quieran pisotear. Me menosprecien por mi color de piel. ¡Ay! Tienes razón. Te doy toda la fuerza necesaria para realizar tu venganza. Debes traerme los miráculos. ¡Ajajajaja! Ahora me vengaré de todos y te traeré los miráculos. ¡Ajajajaja! ¡Oh! ¡Qué lleno estoy! Todo estaba riquísimo. Bueno, son 23.90. Gracias por venir. Vuelvan cuando quieran. ¡Ajajajaja! ¡Ey! ¿Escuchaste eso? Sí. Mmm... Alia, te dejo que recuerdo que tengo que ver a Erwin en 10 minutos. Luego nos vemos. A todos los que me discriminaron y me despreciaron, les voy a enseñar una lección que nunca olvidarán. ¡Ajajajaja! No, si yo puedo impedirlo. ¡Ajajajaja! ¿Tú? ¡Ajajajaja! ¡Tú no puedes contra mí! No te confíes, Lobita. A mí no me asustan un par de colmillitos. Pero si solo eres una bolilla. Con un bonito disfraz. ¿En serio crees que puedes vencerme? Mira y verás. ¡Amuleto encantado! ¿Qué? ¿Una cuchara? ¿Y qué voy a hacer con esto? Oye, bolilla. ¿Es hora de comer tu papilla? ¿Se te hace tarde? Pues te voy a dar un aventón. ¡Yaaaa! ¡Oh, no! ¡Ladybug! ¿Qué te pasa? ¿Ladybug? ¡Oh! Se le acaba el tiempo. Ya casi se va a transformar. ¡Ladybug! ¡Reacciona! ¡Tu Miraculous! ¿Eh? ¿Cómo? ¿Ladybug es Marinette? ¡Ahora todo tiene sentido! ¡No estaba enamorado de dos personas a la vez! ¡Porque era Marinette! ¡Todo el tiempo he estado enamorado de Marinette! ¡Yuhuu! ¡Ay! ¡Mi cabeza! ¿Qué pasó? ¿Canoar? ¿Qué tal? ¿Qué tal, Bogabú? O debo llamarte Marinette. ¿Qué? ¡Oh, no! ¿Qué pasó? La loba te atacó luego de haber usado tu amuleto. Y ya sabes, solo tienes cinco minutos luego de eso para transformarte. Pero el problema fue que te desmayaste. Traté de hacerte reaccionar, pero no pude. No me dio tiempo. ¡Oh, no! Esto no debió haber pasado. Nuestras identidades deben ser secretas. No te preocupes. Yo sé guardar un secreto, Bogabú. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ahora sí nadie podrá detenerme! ¡Ja, ja, 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 ja! Discúlpame, pero tengo que encargarme de esto. Espera. Ahora me transformo y te ayudo. No te preocupes, Bogabú. Deja que el gato se encargue. Además, tu Kwami debe estar agotado. Ve a descansar. Luego nos vemos. ¡Aaah! ¡Hey! ¿Qué es esto? ¿La ciudad de París se está convirtiendo en una selva? Primero, un gorila. Y ahora, una loba. Ya esto no me gusta. ¡Ca, ca, 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 cataclismo! ¡Aaah! 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 Ok, a esto le llamo eficiencia gatuna. ¡Ay, mi cabeza! ¿Qué me pasó? ¡Nada! Ya todo pasó. Y recuerda que las personas se miden por lo que son en su interior. La apariencia o el color de la piel no es relevante. Preocúpate más bien por ser una buena persona, amable y amigable, y olvidarte del resto. No importa lo que piensen los demás. Siempre que tú estés orgullosa de ti misma. ¡Gracias! ¡Eres un gran héroe! Bueno, amiguitos, y ahora me despido de ustedes. Si crees que mañana deba revelar mi identidad frente a Marinette, déjamelo saber con un gran like. Y dímelo en los comentarios. Ahora no te vayas porque viene la sección de saludos. Bueno, amiguitos, ahora quiero mandarle un especial beso a Mónica Navarrete porque hoy es su cumple. Así que felicidades para ti. ¡Muchos besitos! También quiero mandarle millones, millones de besos a Barbie Mendoza, Esperanza, Alejandro. Un abrazo fuerte para Andrea Quiñones, también para Sofía Rodríguez, Isis Ortega, Solange Salas, a Karen Emilce, le mando un enorme besito también. Otro para Daniela Rondón, para Ladybug Ladybug, Cristel Dezid, Maite Harumi. Otro besito para Adris202, Abril Ragone, Priscila, Angélica Sánchez, Alejandro Ávila. Otro grandísimo para Natalia, Angélica Tatiana, también para Camila Medinas, para Corona, para Chiara Villafuerte. Un abrazo grande para Victoria María, Astrid Casa, Isabel Miranda, Naomi, Deidri Luceja, Leslie Robles, Canal Edimise, Alina Mariel. Un gran abrazo para Aikia Zapata, para Gualdilce Santiago y otro para Daniela Martínez. A todos los quiero un montón. Les mando un besito. Nos vemos mañana en el próximo video. ¡No te lo pierdas!